Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y chilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y chilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Demasiadas noches de travesura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Chaver De Rosalía Vamos Vamos Y esperarnos Vamos Y esperarnos Pa' que quede Porque yo hago dura Para que quede Vamos Y esperarnos Pa' que quede Vamos Y esperarnos Pa' que quede Porque yo hago Yo haga Dura Gracias.